Estaba reflexionando y pensaba, y pensaba muy dentro mío, ¿cuándo voy a volver a leer los textos de la facultad? Y la respuesta fue clara, nunca. Los tengo ahí hace años, tengo todas las fotocopias que compré a lo largo de la carrera en pos de decir voy a volver a leer esto, me voy a volver a instruir, voy a volver a bañarme de conocimiento y de saberes cinematográficos y nunca ocurrió. Así que tomé hoy esta decisión. Vengo como tomando varias decisiones. La primera, como verán, es que cambié todos los muebles del lugar. No me mudé, simplemente cambié toda la apuesta porque quiero sentirme renovado, quiero cambiar un poco, quiero empezar a ejercer cambios en mi vida, cambios para estar mejor. Y uno de los cambios fue obviamente el ambiente y ahora que lo veo en la cámara digo, qué lindo espacio me quedó. Mirá, esto nos invita a la reflexión. Esto parece, pues yo parezco acá tu psicólogo de confianza que conoce a Manstein, ¿eh? No está mal, para nada. Que el tipo conozca, bueno, sí, tus problemas y la menor armónica. No está para nada mal. Cuestión que yo tuve el privilegio y la suerte de ir a la universidad pública, a la universidad de Buenos Aires a estudiar diseño de imagen y sonido, no terminé la carrera. Cuando mi alma esté en el éter vagando por el pabellón 3, más allá de algún escote. No, nunca, señor. Voy a ver todos los finales que no di, todas las cosas que no pude terminar, pero bueno, igual me dio muchísimo la carrera. Así que estoy muy agradecido, por supuesto. Me formó como profesional y hoy tengo un montón de apuntes, un montón de fotocopias que no estoy leyendo. Así que me decidí a donarlas. En esta depuración que hace uno cuando limpia, cuando mueve cosas del lugar y dice, ¿qué verga hago con esto ahora? Me decidí a que en vez de tirarlos, dejarlos en la calle para que alguien ponga dentro de una boleta en la paso, se limpie el orto, arme un fazuli, que no estaría nada mal, ¿eh? Un fazuli, una cosa así. Dije, no, se lo voy a dar a algún estudiante de diseño de imagen y sonido que le sirva para la carrera y que se ahorre millones de dólares en fotocopias, que ya se taló al Amazonas, por lo menos vamos a darle un buen propósito. Entonces lo que voy a hacer hoy, amigos, es un review de todos los apuntes que tengo para que alguien vea este video y diga, mmm, Messi, ¿eh? Messi, ¿me sirve? Y me escriba en el comentario, che, sí, a mí me sirve y poder donarle todo esto a una persona que se ahorre la carrera, básicamente. Porque acá en Argentina, como la universidad es pública, pero la universidad... Habla bien. Habla bien porque si no, esto no va a funcionar. Como la universidad es pública, pero los apuntes no y todos los materiales no, eso también tiene un costo. Y hay gente que a veces le dificulta afrontar ese costo. Entonces vamos a ayudar a alguna persona. Desde este humilde lugar, no es que estoy haciendo una beneficencia extrema, no soy Bill Gates con la máquina esa que le metes mierda y saca agua potable con potasios, ¿viste? Así como, ah, saborizada. No, no. Esto es simplemente una cosa chiquitita, pero bueno, vamos a aprovechar el canal, los seguidores que tenemos, que tenemos algunos seguidores en Argentina y vamos a quizás direccionar esto. Así que, dicho, vamos con la intro del canal. Bueno, ya está. Volvimos de la intro y vamos... Suscribite, no seas así. Mirá lo que hice, cambié todo el espacio, ahora se ve bien, se ven los libritos, se ve la guitarrita, la lamparita, te sentís como un espacio de reflexión. Ponele like, suscribite, comentad, vos haces unas cositas, dale. Si total esto, hey, eh, que... ¿Eh? Así, todo en lío. Bueno, vamos a hacer el review entonces de las cosas que tenemos para donar. Introducción al pensamiento científico, módulo 2. Lo que voy a hacer es, de cada cosa que abra, voy a abrir una página random y voy a leer algo. La puesta a prueba de las hipótesis. Verificación y refutación. Esto es muy importante. Hemos dicho que después de formular una hipótesis es necesario contrastarla empíricamente y que para ello es necesario hacer deducciones hasta obtener consecuencias observacionales de la hipótesis en cuestión. Ya está. Universitario. Frases que huelen a universidad. Que vos decís, mmm, hay saber ahí, ¿viste? Hay LinkedIn que en el aire. Entonces, esto va bien, este librito. Perfecto. Es el primer manualcito. Ping. Dejamos acá. Introducción al conocimiento científico. Los que ya hayan cursado esto, hayan visto, ya se van a acordar de este manualcito violetoide. Una materia que tiene el pensamiento lógico. La ciencia como actividad metódica. Aparte lo voy a leer con esta voz para que suene como un poquito más poético, ¿no? La actividad del hombre de ciencia consiste en términos genéricos, en recopilar datos, elaborarlos, extraer de ellos conclusiones, confrontar estas conclusiones con otros datos y con el resultado de otras investigaciones. Ciencia. Ciencias sociales. Ciencias exactas. Ciencias audio-sociales. Ciencias. Acá. El saber está acá. Después tengo un textoide acá, mirá. Hay que leerse todo esto, guacho, ¿eh? ¿Sabés lo que es esto? Media luna, media luna, media luna, media luna. Llamo un cafecito y leo un apunte. Terminamos 200.000 kilos, ¿viste? Buda. El sistema de representación clásico y las escritas. Vergan esto. Ah, el film de género, por ejemplo. Mirá. Justo ahora estamos hablando de las estéticas y las políticas de género en torno a las personas. Pero también están los géneros del cine, ¿no? Al tratar sobre el origen del género literario, señala que un género nuevo es siempre la transformación de uno o de varios géneros viejos producida por inversión, desplazamiento o combinación. Si el género es un sistema en continua transmutación, parece ser que, cronológicamente, tal como sostiene Todorov en 1976, no hay antes que los géneros. Ah, me encantó. Increíble. No voy a leer todo. Le apunté, pero esa frase estuvo bastante bien. Pacto de sangre. Esto simplemente es un texto, pero no académico, sino una novela, una cosa así. U, teoría y estética de los medios. Una gran materia. Hermosa. Esta materia me gustó mucho porque es muy interactiva, hermosa, y la profesora que teníamos era espectacular. La chiqui. Y, por ejemplo, dice lo siguiente. Les voy a leer esto porque estoy inspirado hoy. Vivimos interpretando a los otros y a nosotros mismos. A los medios masivos, a la naturaleza, a las obras de arte. Nada existe fuera del texto. Tampoco fuera de la interpretación. El texto es la realidad. Pero esa realidad solo llega a cada uno de nosotros a través de distintos tipos de interpretaciones. Que pueden ser científicas, míticas, filosóficas, religiosas, de sentido común o artísticas. Con este, ¿cuál es de una reunión de Herbalife con esta frase? Y todos dicen, ahí la hay que comprarle. Ah, este pibe sabe, estudió. Estética del cine. Por ejemplo, historia analítica de los medios internacionales. Es materia jodida si las hay y hermosa si las hay. Porque hay mucha data y vamos al conocimiento académico para tener data. Para incorporar datitas, datitas y como ti, 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 ti. Que ahora lo que hacen ustedes es bajarse torrent nada más. Pero esto es como el torrent de la Life Itself. Y son textos. Mirá lo que es. Estas cantidades fotocopias. Ahora debe salir 4.000 dólares este módulo solo, ¿no? Módulo André Basen. U. Cine. Y cine y cine. Carré, si me imagino y sonido, unidad 3 de Cátedra González, que no sé qué es. Pero le hice un dibujito de alguien ahí. Cátedra González, unidad 4. Cátedra González, unidad 1. Dirección de actores. Papucho, dirección de actores. Esta materia también me encantó. También la daba la chiqui, la chiqui González. Es hermosa porque te involucra con el tema de la obra. Una pieza, dirigir técnicas para dirigir. Digamos, el método de Stanislavski, el primer y el segundo Stanislavski. El método de las acciones físicas. El método en el que te caíste por la calle, te descapó un pedo y te cagaste encima. Y la memoria emotiva. Un montón de cuestiones que tienen que ver con la dirección de actores. Muy interesante. Y acá hay un modulito que está buenísimo. Claro, la política de los autores es un libro de entrevistas a un montón de... Ah, balancea la cámara. Autores como Orson Welles. El ciudadano Kane. Chicos, que es la mejor película de todos los tiempos, en todos los rankings de todos los tiempos del mundo. Y acá está la entrevista con Orson Welles, entre otros. Buenos días, tristeza. ¿Qué sé? Mi vida. ¿Alguien escribió mi vida? ¿Qué hijo de... Claro, no, esto es un cuento también. Que no sé para qué materia habrá sido, pero está. Sí, adentro. Constantino y Gustavo. Sonido 2. Sonido 2 fue la materia. Y yo se lo dije a Constantino y Gustavo. Yo tenía un preconcepto antes de entrar a la carrera. Y era que, yendo a estudiar cine, te iban a decir. Uy, tal director para generar suspenso hace esto con la cámara. Pin. Y cuando gines generan intriga, gira la cámara así. Entonces vos... Cuando entré, no. Entró la verdad es fotometría, cámara, pares equivalentes, ejercicios de edición. El cine y los géneros y la concha del oro. Y yo quería que me digan, Spielberg hace esto. Y Orson Welles hace esto. Y recién después de X cantidad de años, dejé un poco la carrera. Volví, siempre yo elaborando en el medio. Y en una volví a hacer una materia que era Sonido 2. Este muchacho, Gustavo Constantini, es un crack total. Y la materia era así. Era todo lo que yo esperaba con mi preconcepto antes de entrar a la carrera. Entonces al hacer esa materia después de tantos años, fue como una bocanada de aire fresco. Y decir, sí, era esto. El tipo explica, no, acá Hitchcock hace esto en los pájaros. Y pum, en esta cámara hace así. El sonido hace así. Y genera esta sensación. Y eso, eso es lo que quería yo. Entonces en la carrera está un poco lo que yo iba a buscar. Mi expectativa. Y esta es una de las materias hermosas. Que espero que sigan existiendo. Si no, igual acá hay un apunte. Lleno de datita. Hermoso. Cultura visual digital. Manetti. Yo me dedico a la cultura visual digital. Y acá hay un apunte de eso. Mira. Y también lo estoy regalando. For free. La evolución del lenguaje cinematográfico. Guepa. ¿Eh? Vamos a ver un poquitito que dice lo siguiente. Murnao. Se interesa por la realidad del espacio dramático. Igual en Osferatu. Que en Amarecer. El montaje no juega un papel decisivo. Podría pensarse por el contrario. Que la plástica de la imagen. Si. La relaciona con un cierto expresionismo. Pero sería una consideración específica y superficial. Esperaos. Epa. Me gustaba. Después tenemos. El cine a sus primeros pasos. Edison. ¿No? Y el kinectoscopio. Los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière. Unos genios. Los hermanos Lumière. Que iban con la camarita ahí. Y firmaban el tren. Y la gente. Y vomitaba. Hermoso. Lo último. Lo último de la pila. Que es una pila enorme. Más dirección de actores. Increíble. La data esta es increíble. Notas. ¿No? Hitchcock se sonoriza. Cuestiones que han pasado. Y que han definido. Al cine. La evolución. Porque hoy ya conocemos el cine. Estamos acostumbrados. Tenemos Netflix. Pero la verdad es que esto se gestó de alguna manera. De algún modo. Alguien investigó que las cosas funcionaban. Y generaban cierto efecto. O no funcionaban. O generaban otro cierto efecto. Y hubo toda una búsqueda. Hasta llegar a lo que hoy vemos. Como ya. Ok. El cine de Hollywood. Si se quiere. O el cine. Obviamente. Internacional. Que tiene otros códigos. Que no es el de Hollywood. Entonces está bueno también ver eso. Bueno. En resumen. Esto. Son miles de bitcoins. En saber. En guita. En todo. A quien le interese esto. Me lo comenta. Si este video. Se pone en Facebook. Se lo. Traspasan. Se lo comparten. Lo importante de esto. Es que alguien. Que realmente lo necesite. Le pueda tener toda esta data. Le sirva para hacer la carrera. Le aliviene un poquito la parte económica. Que hoy. Siempre. En Argentina. Está difícil. Y se puede sentir un poquito mejor. Consigo mismo. Para poder decir. Eh. Me voy a hacer la carrera. Ya no tengo tanta excusa. Esa sería como la idea general. Así que. Amiguitos queridos. Dejen un like. Suscríbanse al canal. Y bueno. Espero que este mensaje llegue. Que esta acción. Tenga un buen propósito. Porque poner mercado libre. No tiene mucho sentido. Estos apuntes. Y dejarnos en la calle. Por ahí tampoco. Así que vamos a intentar esto. A ver qué pasa. Quizás si en dos días. Me aburre. Y no me escribe nadie. Me hago un asado yo. Y los quemo la mierda. El cine. Hitchcock. A puta que lo parió todo. Así que bueno. Veremos. Vamos con el fin del video. Y nos vemos en la próxima. Chau.